Oye, Pablo, es que... ¿Qué pasó? Yo quería agradecerte porque igual has sido súper bueno conmigo y de verdad que yo sé que tu intención es hacerlo como amigo, pero yo quería agradecerte de verdad, de corazón. No, Marcela, no te preocupes. Ya me has dado las gracias mil veces, sí. No hay problema. Es que no quiero darte las gracias como con palabras, sino que creo que es un gesto y, bueno, tal vez te podía enojar, pero en realidad... ¿Qué gesto? Sí. Ya, o sea, perdón, pero yo... Es que sabía que quizás te podías enojar, pero quise arriesgarme. Yo no he dicho nada. Ya, es que por eso me pone nerviosa, porque quizás en realidad tú te choqueaste y como que... Marcela, Marcela, a mí siempre me han gustado tus besos. ¿En serio? Sí, amor. Si el problema no son tus besos, ni tampoco eres tú el problema. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Ya, pues dime, o sea, me ibas a decir algo, pues no te frenes, ya. Dime, en serio. Mira, lo que pasa es que... A veces te ponés un poco muy mandona. Y cuando te ponés demasiado mandona, como que me alejo un poco, ¿entendés? Sí, o sea, sí. Pero... ¿Eso es lo único que no te gusta de mí? Porque... Porque si así igual... Claro, si lo miro objetivamente igual es algo malo y podría tratar de mejorarlo. Sí, eso es lo único, o sea... Me encanta, y tú me encantas, me encanta todo de ti, todo. Pero es solamente esa cosita, esa pequeña cosa. Ya, pero... ¿Y qué pasa si es que en realidad tratamos de... Cada uno hace un esfuerzo y yo me comprometo a tratar de ser menos así y arreglarlo por ti, por mí y por nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que si estamos dispuestos a arreglar eso, veo por qué deberíamos seguir separados. Y es que me muero de amor Si tú te das nada, soy Tus labios son la dulzura Tus ojos mi inspiración Y es que perder la luz ¿Sí? Sí, sí. Sí, 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 que... Que sí, que sí, sí, sí. Sí a todo. O sea, sí hay que lo intentemos, a que hagamos un esfuerzo para que podamos ser felices, a que yo sé que a veces soy así, y te pido perdón y voy a tratar de mejorarlo y de cambiarlo para que nosotros podamos funcionar y que es mentira que yo no te echaba de menos ni que solo quería que fuera ahí un amigo porque en realidad te amo con todo mi corazón. Igual como yo te amo a ti. Entonces... ¿Volvieron? Perdón, palé, pero oye... Ya, paren el deseo, dile que sí, punto. Ya, si lo único que quieren es volver, es obvio. Ya, estamos chatos de esperar allá afuera, bo. Ay, ¿y usted? Si esta cuestión es entre él y yo, ya. Ya, mira, paren todo, paren todo, ya. Creo que estamos todos de acuerdo, que llevamos demasiado tiempo separado. Marcela. ¿Quiereis volver a probar conmigo? Sí. Eres tú. ¡Sí! Ya. Ya vamos, ¿no? Ya vamos, vamos. Vamos. A mi pastor. No, no. Te encantó. No, no, no.